Barverde te amo, Barverde en 5 años, Barón de Oro cada año, cada año Barverde Barverde, Barverde Oye, como dice, besé besé, Marri Valencia Y daulete de Benzema el año que viene otra vez Barón de Oro Y al hoy Benzema, Benzema te amo, Benzema Benzema es fazer, Benzema es fazer Benzema, Benzema, Benzema Barón de Oro, vamos con ellos Bese besé, casi a la mancha El MAP, no venir, Rodrigo, Vinicius, suficiente El Sevilla no vale nada, vale más el Betis Bese besé, el país vasco ¡A la Madrid! Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila Bese besé, Andalucía